Es muy común que en las carreteras de nuestro país observemos la venta de empiñadas, un delicioso dulce muy tradicional. Para conocer un poco de su proceso de elaboración, visitamos a Doña Bertita en el municipio de Zacatecoluca. Este es un negocio familiar que ha endulzado el paladar de muchos salvadoreños, dentro y fuera de nuestras fronteras. Empiñadas Bertita es el nombre del negocio. Todos los días estas laboriosas mujeres se dedican a la elaboración de las empiñadas. La mezcla normalmente de color rosa es puesta en estas planchas especiales, donde se presiona hasta que se le da esta forma redonda. Otros colores son el amarillo y el color blanco. La cocción de cada parte es de un minuto aproximadamente. Luego de esto pasa a la zona de enmielado. Aquí vemos como María del Carmen se encarga de enmielar con una exquisita miel de piña. Pero también nos comenta que se elaboran de jalea de guayaba e incluso de mango. Luego que se enmiela, se unen y se reservan. Cuando una buena cantidad ha terminado, se le quitan los excesos y son empacadas. Por la grave necesidad que teníamos para en ese entonces, porque yo hubiera trabajado tal vez en otra parte. Pues yo había sacado mi bachillerato también, pero como no pude trabajar así, porque muy poquito pagaban y no nos alcanzaba para costear, para costearnos a todas. Entonces yo y mi mamá decidimos emprender este negocio. Mi mamá fue comprando las planchitas poco a poco. Fíjese de que el proceso de la elaboración de la piñada, se prepara una mezcla y luego después se lleva a lo que es ya donde están haciendo las tostadas. Y así empezamos a hacer la tostada y luego la enmielamos, luego la embolsamos con miel de piña y luego después la llevamos, verdad, donde se va a vender. Es así como la empiñada ha seguido su procedimiento, pero gracias al Señor que pudimos hacer una empiñada rica y a la gente le gusta. Porque ha pasado las fronteras, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a España, a Canadá, a donde sea, pero ahí van las empiñaditas. Hay de colores rosaditos, caramelo, blanco, blanquitas. Para el gusto del cliente le hacemos verdes, le hacemos moradas, le hacemos jalea de piña, le hacemos jalea de guayaba, jalea de mango, jalea de tamarindo. El gusto del cliente le atendemos, 77, 43, 51, 98. Ese es el número por el cual usted puede hacer sus pedidos y nos llaman con tiempo para luego después entregársela. Que es la marca Bertita, que se está vendiendo en todas partes, aquí por el aeropuerto. Vemos ahí un montón de empiñadas que están, son marca Bertita. Yo les diría que vengan, porque estas empiñadas son bien ricas, bien llenitas de miel, con jalea de piña natural y con trocitos de piña también. Les va a encantar, aquí los esperamos. Cuando usted disfrute de una deliciosa empiñada, puede que haya sido elaborada por empiñadas Bertita. Para este es El Salvador, Brenda Granado. La 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 la, la 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 I' lara la la. 線 Следами de南 combinations. Defundence de la cámara reg SECA U talento. La 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 la, la la la.